Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia y efectivamente aparece hoy en el boletín oficial del estado el derecho a la expropiación de terrenos de las personas. Así es, y tengo que decir que no es mérito mío en esta ocasión el haberme dado cuenta porque he tenido una mañana bastante liada y ha sido una chica, una suscriptora que me ha avisado totalmente alarmada de que se había publicado esto en el boletín oficial del estado y cómo podía ser que el partido popular no hubiera dicho nada ni el partido popular ni nadie porque es absolutamente escándalos. Vamos a tratarlo en este vídeo, os lo voy a explicar y vamos a hacer algunas consideraciones de algo tan gravísimo como es el hecho de que la propiedad privada ahora mismo en España está en gravísimo peligro. ¡Vamos a ello! Bien, efectivamente hoy 22 de mayo de 2023 aparece en el boletín oficial del estado una normativa que vulnera de modo flagrante la propiedad privada en España, una normativa más. En este camino al que se está tendiendo en nuestro país de vulneración de la propiedad privada, como todos sabéis si seguís este canal o si seguís la legislación que se está desarrollando por el gobierno de España, pues una vez más tenemos una vuelta de tuerca que agrava el problema de la vulneración del derecho constitucional de propiedad privada en España. Y esta nueva regulación a lo que legitima es a la intromisión absoluta del gobierno en la propiedad de terrenos por parte de las personas privadas. Pero voy a insistir que simplemente es un paso más. Un paso más lógico dentro de un gobierno que está compuesto no ya por el Partido Socialista sino por varios miembros que son abiertamente comunistas. Entonces no nos tiene que extrañar. En este caso concreto que vamos a analizar ahora y os voy a decir lo que significa, lo que veo es un auténtico y nuevo escándalo. Algo que jamás se debería permitir. Que puedan vulnerar nuestro derecho a la propiedad privada porque está reconocido en nuestra constitución. Dadme un like si os gusta el vídeo, os gusta el contenido para que pueda ser yo capaz de hacer más contenido de este tipo. A ver, y en concreto lo que se hace es crear un banco de tierras. Lo que ocurre es que el banco de tierra estará constituido por las parcelas o fincas agrarias o bienes y derechos vinculados a las mismas cuyas personas titulares hayan solicitado el ingreso a las mismas pero también por aquellas parcelas o fincas objeto de declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra. Esto nos tiene que sonar porque de la función social también se habla en la nueva ley de vivienda. Es decir, ahora el gobierno establece que hay una función social de la vivienda, de la tierra. Ahora, en general la función social es el uso que quiere el gobierno que hagas de tu propiedad privada y por tanto con la excusa de que no haces uso de la finalidad social de tu bien privado, vivienda o tierra es cuando pueden intervenírtela. Eso es la cuestión. Porque ¿quién dice cuál es el uso social de la vivienda o de la tierra? ¿Quién lo dice? Lo dice el gobierno, ¿no? Obviamente. Bueno, pues este banco de la tierra que, como digo, se configura en esta nueva normativa supone que el gobierno va a poder intervenir tu propiedad. ¿Y cuándo se entiende que está infrautilizado el suelo agrario? Esto viene también regulado en esta ley. Pues se dice que el suelo agrario está infrautilizado cuando hay malas prácticas o usos inconvenientes que pongan en peligro el aprovechamiento o el uso social de la tierra. En realidad, todo esto, lo único que hace es permitir al gobierno intervenirte la propiedad. En el artículo 29 se recoge la declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra. Volvemos a la función social de los bienes privados. Y a estos efectos, el apartado 1 del artículo 29 establece que se podrá acordar respecto de una parcela o finca la declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra. Es decir, cogen y dicen que tu tierra no cumple con su función social. Lo mismo que se decía de las viviendas en la ley de vivienda. Por tanto, si se considera incumplida la función social del uso de la tierra de conformidad con lo recogido en el artículo 71 de la ley de 1954 de expropiación forzosa, si una parcela o finca rústica ha permanecido en el inventario del suelo infrautilizado durante dos años consecutivos, se procederá a su expropiación forzosa. Insisto, la utilización de tu suelo, si consideran que no responde al uso social de la tierra, supondrá la expropiación forzosa de tu tierra. Y continúa el apartado 3 diciendo que la declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra podrá afectar al derecho de propiedad de la parcela o finca rústica afectada o solo al usufructo de la misma. La declaración prevista en el apartado anterior conllevará la cesión temporal de uso al banco de la tierra por un plazo no inferior a 10 años ni superior a 25 de la parcela o parcelas en las que se produce dicha situación. El procedimiento para la declaración de incumplimiento de la función social de uso de la tierra se regirá por la legislación general de expropiaciones, pudiendo suspenderse en cualquier momento cuando exista un acuerdo. En definitiva, bueno, tengo que decir que esta regulación, que no lo he dicho al principio, es una regulación que afecta en este caso a Castilla-La Mancha. Pero esto no es lo relevante porque estas regulaciones se van a reproducir. Esto es una regulación del Partido Socialista y siempre hacen lo mismo en este tipo de cuestiones. Van introduciendo la regulación en comunidades autónomas dominadas por ellos para, si al final no se produce una gran protesta popular, entonces luego se lleva al Parlamento para aplicarlo a toda España. Por tanto, ahora mismo solamente esto es aplicable en Castilla-La Mancha. Pero es que me da exactamente igual. Castilla-La Mancha es España. Es decir, se está dando derecho a expropiar los bienes privados, en concreto aquí la tierra en Castilla-La Mancha, a personas que son propietarias porque se entiende por el gobierno que no se está cumpliendo con la función del uso social de la tierra. El uso social, vuelvo a insistir, es el uso que el gobierno quiere que hagas de la tierra o simplemente que quieren expropiártela y dicen que no está cumpliendo su función social. Y con eso ya te la pueden expropiar. Estamos avanzando en un camino peligrosísimo ahora mismo en España en el cual por diversas regulaciones se está justificando la expropiación de los bienes privados. Y cuando decimos que se puede expropiar un bien privado, me da igual la vivienda que la tierra, porque no cumple con su función social el propietario, lo que estamos justificando es la expropiación de los bienes privados por la mera voluntad del gobierno, que siempre va a poder justificar que ese bien, me da igual la vivienda, que la tierra no está cumpliendo su función social. Función social, que al final quien la define es el gobierno. Por tanto, siempre vas a estar en manos del gobierno. Y cuando se inicia el procedimiento de expropiación, estás perdido. Se expropia y pierdes tu propiedad. Es así de claro. Algo que no entra en la cabeza de nadie, que simplemente defienda los derechos constitucionales. Yo no soy muy fan de la constitución del 78, pero obviamente esos derechos que están recogidos en la constitución del 78, son derechos que son inalienables a nosotros, que debemos exigir que las autoridades y los gobiernos lo respeten. Y uno de esos derechos es el derecho a la propiedad privada. Algo que molesta muchísimo a socios comunistas del gobierno, pero que tenemos que exigir porque es un avance muy grande frente a los grandes poderes. Los grandes poderes, ¿qué pretenden? Pretenden que nosotros, la gente común, no tengamos propiedad privada. Que la propiedad privada solamente sea de los políticos, de las élites y que los demás no tengamos propiedad privada. Y sobre todo, pues por eso viene todo esto, ¿no? Que se viva de alquiler, que no se tenga nada, porque no teniendo nada la gente será mucho más feliz. La gente, el pueblo, claro. Porque vuelvo a insistir que los líderes políticos y las élites, por supuesto, serán y son los propietarios de casi todo. Y cuanto menos tengamos nosotros, claro, para ellos es muchísimo mejor. Pero esto es contra lo que tenemos que luchar, compañeros. No podemos permitirlo. Dejadme un like si os ha gustado el contenido. Suscribíos con campanita. Céos miembros del canal con la tecla de unirse si queréis apoyar mi contenido. Un fuerte abrazo, muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos en siguientes vídeos.